En 2011, el señor Favra atió el récord de pérdidas en las empresas públicas, 845 millones de euros en 2011. 845, informe de la sindicatura, récord histórico. ¿Quién paga todo esto? Le voy a poner un símil, un equipo de fútbol. Imagínese un equipo de fútbol que vaya mal, que tenga los peores resultados de la historia, como este sector público. ¿Quién lo pagaría? Bueno, claro, me diría, un equipo de fútbol no es público, la comparación no es correcta. Sí, sí, nosotros lo tenemos público. En esta comunidad sí que es público el equipo de fútbol. Hasta la Fórmula 1 es pública, hasta la Fórmula 1, porque el señor Favra lo ha decidido. Ha decidido que paguemos 130 millones de euros para nacionalizar la Fórmula 1 y equipos de fútbol. ¿Lo ha decidido? Claro, será Perdinés, si solo son 130 millones de euros, solo son veintitantos mil millones lo que se gasta en eso, suprimiendo unas escuelas aquí, unos centros de salud allá, guardando unos reconocimientos de dependencia o recondando el salario de trabajadores públicos, se puede hacer. Eso es lo que han hecho. Bueno, pues vuelvo al ejemplo. ¿Quién pagaría en un equipo de fútbol el que tuviera los peores resultados de la historia? ¿Quién pagaría el que, además, haya acumulado unas pérdidas de 11.600 millones durante años? ¿Quién lo pagaría? Pues el entrenador, los directivos, el Consejo de Administración, ¿no? Evidentemente. Pues aquí no. Aquí lo primero que hace el Consejo es despedir. ¿A quién despide? A los que cuidan el césped, a los que se encargan de la limpieza del estadio, a los que están en la taquilla. Esos son los culpables. Eso es lo que hace. El mundo, al revés. Mire, rechacemos esta forma de actuar. Tenemos claro, también por otra respuesta parlamentaria, que de altos directivos no han despedido ni uno. Ni uno. Ni uno. ¿Por qué? Pues es evidente. ¿Tiene su justificación? ¿Para defender la imagen de la comunidad? Claro que sí. Porque imagínense que los despiden y empiezan a cantar como ruiseñores. Y nos aparecen aquí siete o ocho bárcenas o diez o doce sepúlvedas. ¡Claro que sí! Gracias. 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 Gracias.